Bueno, cuénteme cómo es que llegó al Mundial de Brasil. Sí, pero posiblemente me vaya antes de que lleguemos a la final. Creo que vamos a estar entre los cuatro finalistas, pero de ahí en más, al llegar al Nacional, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es Messi? ¿Cómo lo ve a Messi? ¿Cómo lo dimensiona a Messi? ¿Usted que jugó, que sabe lo que es un Mundial, lo que es vivir la camiseta? Bueno, yo creo que Manuel Messi es un buen jugador, es un muchacho de 26 años recién, donde todos los días o toda la semana nos ven jugar miles de millones de personas en el mundo. Yo siempre digo que los atentos cambió todo el mundo, porque del 66 para atrás, el país que organizaba el evento de los campeonatos del mundo, ese país era finalista o era campeón. Mientras que ahora ya no, ahora cambió todo. El satélite incluye todo eso, por supuesto. Pero a mí me preguntan a veces, ¿Maradona o Pelé? Y no le digo, es cuestión de gusto. Porque los dos fueron dos monstruos. Si a mí me dicen, ¿quién me quedo? Y no le diría que me quedo con Pelé. Pero Maradona fue otro gran jugador. Y hoy Messi también, ya hace 3 o 4 años, fue premiado como el mejor jugador de la Liga de Europa, que es donde están los mejores jugadores. Así que yo creo que Messi va a seguir este Mundial, va a seguir otro Mundial, a pesar de que este es el fútbol negocio de hoy. No hablemos del fútbol mío, que yo jugué porque era fútbol deporte. No sabía la diferencia abismal. Hoy van a jugar, dentro de un rato, aquí en Belo Horizonte, van a jugar, yo diría, 22 millonarios. Es muy difícil. Ah, ya es su época. Nosotros, digamos, pobrecitos nosotros, ¿no? No le importa, la vida es así, uno no se puede fijar. Y tampoco lo digo por envidia, yo creo que si ellos recaudan, llenan los estadios, la publicidad, todo lo que hacen, no tengo dudas de que se lo merecen. Y bueno, que Dios los ayude, por supuesto. Decir ratines, inevitablemente recordar el 66 Inglaterra. ¿Usted se puso un poquito contento ayer cuando quedó eliminada Inglaterra? Era, no sé si campeonato, pero yo creo que Inglaterra hizo un buen partido contra Italia, que le tocó perder. Y luego también, se dio al mes y quedó eliminado. Bueno, olvidemos también que España, que todavía sigue siendo campeón del mundo, porque todavía no se logró el nuevo campeón del mundo. Y también ya quedó eliminado España. Así que lo vi a Francia ayer bastante bien. Me gustó Holanda. Holanda lo vi muy bien con hombres en la cancha. Yo siempre dije y lo sigo diciendo. Los jóvenes o los chicos, siempre para ganar partidos, no para ganar campeonatos. Yo creo que Holanda tiene un equipo de hombres que le pone respeto. La última.